Este domingo en el marco de la rueda de prensa dominical Encuentro para Todos, que brinda el presidente municipal Filberto Martínez Méndez, reconoció que hasta el momento el Congreso del Estado no ha presentado una definición respecto a la iniciativa municipal de acceder al préstamo de los 386 millones de pesos. La primera autoridad municipal manifestó que es labor de los administrativos tomar medidas que puedan significar más servicios para los ciudadanos y para las futuras generaciones. Esto, dijo, requiere de obra pública. Los administrativos tenemos que tomar medidas que puedan significar más servicios para los ciudadanos. Todo lo que estamos haciendo va a enfocar al beneficio de los ciudadanos, a que la calidad de vida se eleve, a que sea una calidad de vida donde podamos estar los jóvenes, las generaciones que vienen. Y bueno, eso es lo que nosotros les invitamos al Congreso. En otro tema, el municipio informó que el 1 de diciembre inició la recaudación del impuesto predial. Manifestó que mientras que normalmente los sábados el gobierno municipal recauda de 20 mil a 50 mil pesos, este sábado la recaudación fue de un millón de pesos en impuesto predial. Martínez Méndez expresó que para poder cumplir con el presupuesto definido por la anterior administración, cuya meta ha sido muy complicada por las condiciones económicas, la única manera ha sido eficientar más la recaudación. Expresó que en las reuniones sostenidas en la parte hacendaria, una medida fuerte a tomar sería que en lugar de otorgar el descuento del 25% en el primer mes, tendría que ofrecerse solamente el 15% y donde el 10% que no se está dando como normalmente se estaba dando en otros años, va a permitir que la administración actual apenas alcance la meta establecida por la anterior administración. Con imágenes de Héctor Heredia, informo para Notivisión, José María Tinoco.